Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Bionic Master y bueno, hoy voy a daros mis impresiones y opiniones acerca del trailer de The Legend of Zelda Breath of the Wild y también sobre el gameplay que se hizo después que duró 6 horas, fue una burrada no me vi entero, pero sí lo vi después en el canal de Youtube de Nintendo y bueno, qué decir lo primero es que estoy maravillado estoy maravillado y tengo un hype por ese juego que no os lo podéis ni creer de hecho encargué una cosa hace cosa de una semana y espero que me llegue ya para enseñárosla va a tardar, eso sí, va a tardar mucho en llegar, pero bueno cuando os lo enseñe vais a flipar y ahora, el juego, bueno hay una video de reacción que hice, la tenéis en mi canal y me quedé flipado, cuando vi el juego me quedé flipado, sin palabras se pusieron los pelos de punta y se me cortó hasta la respiración porque es que es increíble, es increíble el impacto que tiene ese juego o sea, tú lo ves y te impacta muchísimo te impacta muchísimo además esos gráficos, ese cel shading es bellísimo, es bellísimo, es increíble es muy colorido y eso me gusta mucho y mucha gente se ha quejado de eso porque le recuerda ha pasado como lo de The Wind Waker que al principio a Wind Waker le lanzaron piedras por tener un estilo tan cartón pero yo el estilo cartón me encanta es más, prefiero el estilo cartón antes que el estilo realista de Twilight Princess y me alegro que este nuevo Zelda tenga más parte de cartón que realista y me alegra mucho porque le da un toque muy colorido le da un toque muy colorido al juego y es genial después el gameplay se mostró a Link despertándose en un altar muy raro que tenía que salvar Hyrule una vez más y se veían ruinas por un lado unas montañas enormes por otro que si una base enemiga que si un animal salvaje que si puedes cocinar eso de cocinar me encanta porque tú puedes tener una seta y yo que sé un cuerno de Bokoblin y si tú los juntas y los cocinas puede ser una comida que te cura más que te llena más y eso a mí esas cosas me gustan eso es eso es tiene que haber tantas combinaciones que lo mejor es coger una libreta y decirte pues mira la seta y el cuerno de Bokoblin me da yo que sé patata frita o yo que sé no sé qué de jabalí y pico no sé qué me da hamburguesa ¿vale? ¿te imaginas? no hombre también deciros la jugabilidad este Zelda obviamente se nota que está inspirado en el primer Zelda en el The Legend of Zelda de NES debido bueno básicamente a la libertad que tenemos ¿vale? la libertad que tenemos para movernos por todo ese vasto mundo que tú estás aquí y dices tú estás aquí y dices pues quiero ir para allá y vas para allá y llegas y llegas porque puedes porque el mundo es tan grande que puedes llegar hasta donde tú quieras y es genial es genial ¿ves la montaña de ahí al fondo? pues puedes llegar allí puedes escalarla y de lo más alto del todo yo que sé hay un escudo un escudo de madera así que bueno te imaginas pero me gusta mucho que tenga esa libertad esa libertad y no solo eso también hay una variedad de armas tenemos espadas hachas martillos lanzas hay una gran variedad de armas y cada arma tiene su propia durabilidad ¿vale? o sea tú tienes una espada de madera y a lo mejor a los 5 golpes ya se te ha roto y ahora necesitas otra arma para defenderte de los monstruos y eso me gusta me gusta que tengas ese toque de supervivencia que tiene el juego además de de armas de una gran variedad de armas también hay una gran variedad de vestimentas ¿vale? por ejemplo en el trailer en el gameplay se mostró que cuando Nick está en la zona helada pasa frío y se nota y el personaje en sí interactúa de tal manera con el ambiente que cuando está en una zona nevada y está en gallumbos se pone a temblar porque tiene frío y es lo que tendría que hacer una persona normal en un caso igual si tú estás en gallumbos y te vas yo que sé a una montaña helada tú no vas a estar así tranquilo diciendo no, tú vas a estar así congelado porque hace frío pues igual y eso me encantó me hizo muchísima gracia además la cara que tiene Link en ese momento y claro cuando llegas a un momento cuando llegas a un sitio de la montaña donde está el anciano te da una ropa y con esa ropa ya no pasa frío lo cual me gusta muchísimo porque de todo el mundo de todo este vasto Hyrule hay zonas en las que algunas ropas no te pueden servir porque no están hechas para esa zona en concreto ¿entiendes? así que por ejemplo si tú estás en un desierto no puedes llevar una armadura pesada porque te acharras de calor y te mueres así que o vas en gallumbo o a lo mejor hay una vestimenta adecuada para el desierto y eso me gusta también el trailer en el trailer en el gameplay se mostró también cómo interactuar un poco con la naturaleza con todo lo que te rodea y eso me fascinó me fascinó pero de una manera que no os lo podéis ni creer o sea eso no se podía hacer antes en un Zelda tú por ejemplo no podías mover una roca para que cayera sobre un par de enemigos no podías hacer eso y este Zelda este Zelda innova mucho en la saga y lo revoluciona todo un poco no estoy hablando del mundo de los videojuegos en sí pero sí la saga ¿vale? sí la saga de Dereño de Zelda porque ha innovado tanto este juego innova tanto que no sé es como si fuera como si empezase todo de nuevo como si empezase la saga de nuevo pero aún conservando todo lo que la saga de Dereño de Zelda tiene eso de ir a una mazmorra conseguir un objeto vencer a un jefe después ir a otra y después conseguir un montón de objetos para llegar hasta el jefe final y matarlo explorar etc coleccionar un montón de cosas y la verdad es que la verdad es que es una pasada es una pasada y y estoy muy maravillado estoy muy high por este juego y no puedo no puedo esperar más estaría aún más emocionado si tuviera una Wii U pero ya no me voy a pillar una Wii U hasta que no se anuncie el directo de NX para saber qué puñetas es NX y si merece la pena comprarse NX o si merece la pena comprarse una Wii U es que ya depende de lo que este directo es la clave para mí a ver qué puñetas se anuncia pues dependiendo de lo que sea la NX me pillo una consola u otra y ya pues me pillaré me voy a os parecerá una tontería os parecerá una tontería lo que voy a decir pero cuando salga la celda de Wii U tenga Wii U o no me lo voy a comprar y cuando salga la celda de NX tenga NX o no me lo voy a comprar ¿por qué? porque es como lo de Twilight Princess porque Twilight Princess salió para Gamecube y al mismo tiempo salió para Wii ¿y qué pasa? pues mucha gente se pilló el Twilight Princess de la Wii y el de Gamecube se quedó un poco de ahí apartado y él es muy difícil de encontrar y si lo encuentras te cuesta un pastizal es una burrada y no quiero que me pase lo mismo con con este celda así que pero ahora me he desviado un poco del tema que se me va se me va la música la música del trailer es genial es más la música se adapta mucho al juego es decir por ejemplo estamos caminando por una pradera y la música es tranquilita o la música es algo alegre y entonces aparece un enemigo o un jefe de estos que se encuentras por ahí y la música pues acelera se pone más tensa y es genial no sé es genial le da un toque más dinámico al juego y me gusta mucho eso también se han encontrado algunas canciones de celdas anteriores en el centro de la celda por ejemplo cuando estás en las ruinas del templo del tiempo si aceleras la canción suena la canción del templo del tiempo de Ocarina of Time también suena también la nada de celda en un momento en el que cuando la voz que no se sabe de quién es le dice a alguien que ha estado durmiendo los últimos 100 años y en ese momento suena la nana de celda y también suena por ejemplo la música de cuando consigues un objeto por ejemplo cuando consigues un cuerno de monstruo en Skyward Sword pues cuando consigues aquí un alma suena la misma melodía y no sé esos detalles me encantan a mí me encantan esos detalles y me atrevería a decir atentos a esto me atrevería a decir que la banda sonora de este juego va a estar a la altura o incluso superara a la banda sonora de Super Mario Galaxy yo esa es mi opinión eso es lo que yo pienso y yo creo que puede ser puede ser aunque mira que la banda o sea es que la banda de Super Mario Galaxy es una obra maestra en mayúsculas ¿vale? y esa y yo creo que la de este juego la va a superar o se va a igualar o la va a superar seguro estoy muy convencido y bueno respecto a la posición cronológica de este Zelda mucha gente lo ha colocado en diferentes lugares de la saga ¿vale? lo han colocado después de Skyward Sword en Trocain of Time y A Link to the Past en Trocain of Time y A Link to the Past después de Spirit Tracks después de Toilet Princess y hay gente incluso que lo ha colocado al final de las tres líneas temporales es decir las tres líneas temporales concuerdan en este Zelda ¿vale? terminan en este Zelda y yo esa teoría no la termino de ver porque no sé cómo podía ser eso posible pero bueno yo sinceramente yo ya me sé yo me parece muy bien que a uno de mi compañía no hayan dicho dónde se sitúa porque eso es algo que tú tienes que averiguar o sea eso es algo que cuando tú jueces al juego tienes que enterarte muy bien de la historia enterarte de todo lo que te rodea ver los pequeños detalles que siempre están escondidos por ahí para después conectarlo todo y decir ¡oh! voy detrás de este juego y flipas o sea la emoción al descubrirlo es tal que no sé te da un subidón y dices ¡wow! y me parece bien que no hayan dicho nada para que tú tengas esa sensación cuando llega el momento en el que descubras dónde está situado este juego en la cronología y me gusta mucho eso también mucha gente se ha quejado y esto otra cosita mucha gente se ha quejado del downgrade que ha habido respecto a los gráficos pero no ha habido ninguno si comparamos por ejemplo si compramos al Link del E3 del año pasado con este nuevo Link la cara es disñeta han cambiado un poco la cara y me gusta más la cara que tiene ahora Link y no la del año pasado también Onuma estuvo hablando en una entrevista y tal porque hicieron muchas entrevistas comentó que las rupias en este juego no iban a aparecer cortando la hierba o en jarrones sino que como fue una demo no se mostró todo de hecho no se mostró ni un 1% del juego y el Great Plateau que es el lugar donde tiene lugar la demo es grande es una planada grande con sobre todo montañitas ahí y eso no es ni un 1% del juego es flipante es flipante porque si ese pedazo de plató que es así de grande no es ni un 1% del juego vamos es que tienes Zelda para meses y meses y me gusta eso me gusta eso bueno lo que iba diciendo a ser la demo nos mostraron muchas cosas que se tendrían que mostrar que son por ejemplo NPCs campesinos ahí que están en mitad del campo diciendo que son campesinos que están ahí en mitad del campo con los que puedes comerciar no se tú le dices mira tengo este champiñón toma te lo doy y tú me das 20 rupias y te da 20 rupias y así es como consigues rupias o sea la forma la forma para conseguir rupias ahora es más complicada más complicada porque es cierto que por ejemplo en Toilet Princess y te vas ahí a cortar hierbas y conseguir rupias y de fácil es muy fácil conseguir rupias en esos juegos en esos celdas anteriores pero ahora no ahora es más complicado ahora es igual casi bueno bueno pero es casi tan complicado como en el primer celda porque en el primer celda conseguir rupias era muy difícil era la base de matar enemigos y antes te mataban por conseguir rupias y después pues perdían las rupias que habías conseguido creo y aquí va a ser más o menos igual ahora en lugar de encontrarte los con la hierba pues a conseguir rupias vendiendo objetos yo me voy a decir es así es así y claro supongo que después cuando tengas ya muchas rupias pues podrás comprar cosas a los aldeanos y tal ojalá habrá algún aldeano que diga oh pues yo por este champiñón no te doy nada fuera de aquí después vas a otro y dices oh un champiñón nunca vi uno y te foras te da yo que sé te da 50 rupias por ese champiñón no sé yo me imagino que será la mecánica será así más o menos y me gusta mucho me gusta mucho esa mecánica de comerciante que está muy gracioso y hablando de de los comerciantes que se me ha acabado de ocurrir en este juego no creo que haya botellas porque se mostró en uno de los gameplays que al combinar dos tipos de comida le dieron una poción roja y la poción roja ya se ha metido en una botella ¿vale? así que no creo que en este celda haya botellas yo sinceramente pienso que sí que tiene que haber alguna que otra botella porque creo y espero por favor que hayan hadas ¿vale? pequeñas hadas que las típicas ¿no? las guardas en la botella y cuando te despides todos los corazones te restauran los cuantos y a seguir luchando yo espero que hayan pequeñas hadas y espero que hayan botellas para guardar esas hadas porque tú no vas a conseguir un hada de una pata de cerdo y yo qué sé una pluma de águila o cosas así ¿no? y te sale un hada oh soy un hada he nacido de una pata de cerdo y una pluma de águila ¿no? yo me imagino que habrá fuente de hadas me imagino espero porque yo sí espero que la gran hada no tenga unas tetas puntiagudas ah bueno sí hay un pequeño detalle que casi se me olvida casi se me olvida porque soy especial y soy youtuber y ahí se trata del el Shika Slate ¿vale? la tableta chica la tableta chica que tenemos con nosotros a la hora de nuestra aventura me parece curioso ¿no? se me parece muy curioso porque con esa tableta puedes aprender diferentes puedes a la tableta puedes añadir habilidades ¿vale? la habilidad de crear bombas que había se mostraron dos tipos eran bombas circulares que son con las bombas de toda la vida todas lanzas y explotar y las bombas remotas con dos remotos que son cúbicas todas las lanzas y te alejas un poco y dices ¡pap! ¡pap! y explotar eso me gusta también por supuesto también la habilidad se mostró también la habilidad de imán ¿vale? coger piezas metálicas y levantarlas y moverlas a un lado y esto muy curioso también se mostró la habilidad de de parar o ralentizar el tiempo de algún objeto que me parece ya esa esa me parece ya muy interesante y la otra habilidad la otra cosa se mostró no recuerdo muy bien cual era me parece un objeto interesante me parece un objeto muy interesante el Shika Sleet así pero bueno me sorprende mucho el papel tan fundamental que tienen los Shika los Shika en esta Zelda me parece muy interesante además toda la tecnología que hay porque esos robots no son normales dan miedo y hablando del robot que casi se me olvida también en esta Zelda en Breath of the Wild se puede utilizar el Amiibo de Link Lobo que vino con la edición especial de Zelda Toilet Princess HD que también está por separado y con ese Amiibo del Link Lobo lo pones en el iPad y ahí en el juego te sale el Link Lobo o sea estás el Link y Link Lobo al lado acompañándote y me parece un detalle super guay me mola muchísimo me mola muchísimo aunque es un poco raro que hayan los Links aunque uno esté en una forma no iliana o humana pero me mola mucho y ahora que es a lo que yo quería llegar es que esta Zelda va a tener sus propios amigos de momento solo se han enseñado tres uno es Link con las flechas estas raras las flechas tecnológicas vamos a llamarlas así después Link montando en un caballo y la que más me ha gustado y esta ojo esta va a ser va a ser muy muy interesante es la del guardián el guardián que va a ser el primer amigo con partes articulables es decir el guardián tiene ya varias patas como sabréis pues todas esas patas el guardián está así y tiene una pata así y otra pata así y otra pata así pues tú las patas las puedes poner como a ti te dé la gana o sea las puedes articular o sea eso mola muchísimo tengo muchas ganas de tener ese amigo solo para poner poses raras y no sé me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión y se enseñó también que esto no tiene ya mucho que ver con el juego pero se enseñó también un pedestal por así decirlo para los amigos mola muchísimo porque algunos sabréis a lo mejor algunos ya lo habréis visto ya que hay pedestal con forma de tubería de Mario ¿vale? para poner un amigo de Mario pues se han enseñado un pedestal de Tereño de Zelda que está el pedestal así y la espada maestra aquí clavada pero la espada maestra es un lapicáctil y mola muchísimo me hace mucha ilusión tener ese pedestal me hace mucha ilusión porque no sé yo no sabía de la lapicáctil o sea yo solía la espada maestra y el amigo de Link aquí puesto y después entonces vi que sacaba la espada maestra y que tenía tenía la punta de poner un lapicáctil y eso también había una de Mario que molaba muchísimo porque era era la las bolas de fuego estas que se mueven en los castillos que me encantó y otra que me hizo mucha gracia que es estilo del 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 Donkey Kong coño arcade que está bastante guapo con la escalera y todo y mucho mucho me hizo mucha gracia también ese y ya me debía del tema otra vez fíjate tú ya para terminar pues ¿qué voy a deciros? hay tres cositas que que son los pilares fundamentales de este juego bueno según mi hormigión el primero es la libertad que tienes para ir donde te dé la gana hacer lo que te dé la gana como te dé la gana y cuando te dé la gana y me gusta eso me gusta eso después la variedad la variedad de armas de objetos que puedes conseguir y que puedes combinar para conseguir un objeto más poderoso que te restable más salud la variedad de vestimentas y la interacción con la naturaleza eso o sea eso eso digamos junto con la libertad porque la variación me parece interesante pero no sé no me llega tanto la libertad que tienes en el juego y la interacción que tienes con la naturaleza esos dos aspectos me vuelven loco me vuelven loco me parecen increíbles me parecen muy innovadores en la saga y me gusta me gusta mucho quiero este juego ya no puedo esperar más no puedo esperar más lo quiero ya pero bueno decidme en los comentarios qué opináis vosotros cuáles han sido vuestras impresiones porque yo estoy encantado de leeros y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado no olvide darle un me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales suscríbete al menos a grado para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós